We're dancing with the demons in our minds Oh, we are heroes Estoy un poco mandona porque me lo ha dicho Iván Pero no me hace mucho caso, ¿sabes? Antes de que se lo dijera a Iván, ya estaba mandona No, perdona, Iván me lo dijo el lunes Miento si te digo que lo nuestro será eterno No busques en mis ojos lo que ha de ser del tiempo Disculpas si la culpa se apodera de mi cuerpo Que finge respirar Aunque lo nuestro, aunque ya no tenga aliento ¿Cómo puedes escribir tan bonito, Gerard? Es precioso Niños, perdón, perdón que interrumpa Perdón, no son cinco euros Hay un baño, yo no sé quién ha ido a hacer caca Que ha dejado la tapa con mierda La tapa Uno de nosotros ha tenido que hacer Que ser Sí, la tapa Donde pone el culo Pero en plan, en la parte de atrás O sea, hay mierda Es difícil hacerlo Aunque tenga diarrea Da igual Si tienes diarrea Sabes que tienes diarrea Cuando terminas de hacer caca Miras y ves si está limpio Está sucio y lo limpias Lo que no puedes hacer es cagar Y dejar la mierda ahí Porque alguien va a limpiarlo detrás Ha sido difícil que alguien lo haya hecho O cagó de pie O cagó y se restregó la mierda O algo Pero es asqueroso Se limpió Nos reímos Nos reímos No tiene nada de risa Hay una persona que tiene que limpiar eso Yo he limpiado caca de otra gente Y no hace ni puñetera gracia Pues no Pero ni puñetera Cada uno que limpia lo suyo No lo vamos a limpiar nosotros Pero lo va a limpiar a alguien No habéis entrado Habéis visto el ñordo ahí puesto Yo he de decir Hay gente que no ha pillado la cadera Porque yo miro la tapa Pero hay veces que lo veo Y no lo limpio Porque es que me da Me da garcada Es una guarrada, tío Y qué vergüenza Que limpia y diga Mucho triunfito Mucho cantante Y luego son unos hediondos Así es Me da vergüenza, ¿sabes? Así es Y tú hacer eso Y pirarte Sabiendo que alguien lo va a limpiar Es muy heavy, ¿eh? Si te paras a analizarlo Es muy heavy Que luego Hacemos mucha reflexión aquí De las clases De feminismo interseccional Y todo Pero se empieza por cosas como esa, ¿eh? Siendo respetuoso Respetuosa con las personas En general Aquí y en la concentrina Carpeta I can't I'm sorry Ya, a mí también se me olvidaba ¿El qué? Que no puede abrazar ni Pero mental high five The first four questions Discussed in groups of three Okay Hugo, Nia, and Gerard Can you change seats that way? So Nia, sit there Gerard, sit there And Hugo, you sit there Bye I've never Never ¿Cómo se dice hecho? He hecho I have done Never I have done exams Hugo Never Hugo In your life? I've never done I've never done In your life? In my life In English exam O exam en general When I'm a little When I'm a little Yeah But in the eso Porque Porque Because Because No half a day No, school No No Street Yeah What about the hardest? The hardest Sometimes My partners Was a little Bit hediondos And they And they left Kaka In the bedroom Disgusting In the bathroom Sorry In the bedroom Yeah, in the bedroom also Good luck On Sunday And Those of you Who have a song In English If you want to Practice it now We can Hugo We are practicing Right? Yeah Okay Do you have the lyrics? No Can you get them for me? Because I don't have a copy Ah? Yo no tengo copia de las letras Wait Wait Ah Ay Pero bueno Si es una mini ¿Cómo? Exagerado ¿Cuándo? Ahora en la ducha Me estaba fijando La pierna Alguien ¿Por qué te ha fijado? ¿Qué te pasa? ¿Con quién has quedado esta noche? You You want to sing With me In the Sava ensayo? Yeah Yeah Why not Hugo Mira Mi pierna Tiene la rabia Mira 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 Qué dolor ¿No? Bueno Mira a ver si te gusta Te lo puedo recitar Claro Y yo no puedo quedarme Para observar Cómo desapareces En la más absoluta tristeza Te no pude esperar Nada a cambio Me alejo Porque me impide sumar Y yo no sé hacerlo sola Y solo escribo por Y para tus putas movidas Que me siguen salpicando Uye Supermán y cagay Me encanta Sí Lo he escrito ahora En cinco minutos Very good Thank you Very good You know Teacher No No You artist An artist Thank you You artist I know Next year I'll be on OT 2021 And I'll be a Contestant I will be a Contestant A concursante Next year Yeah No, no, no No sabéis lo que he hecho ¿Qué es? En la ciudad Me han llevado A votar Ah, he ido a votar He ido en coche Por el campo ¿Te han conocido a alguien? Y hemos No, porque hemos ido solo a correos Y no había nadie Pero hemos ido hasta correos He salido ¿En Barcelona? He estado dando un O sea, claro No, era un paseo Era un paseo cortísimo He visto una cafetería He olido a la calle Que bien olía Y Me dio tiempo a escuchar dos canciones ¿Sabéis cuál fue la putada? Que una Era la de Dance Monkey Joder Estaba sonando en la rabia La otra era Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Qué guay Y sacó la cabeza por la ventana Como un perro Lía campo Qué suerte ¿Con quién has ido? Con Pabli Me lo he pasado muy bien Estoy súper feliz Yo es como la décima Tú me das unas palabras Y yo te hago una canción triste Con esas palabras Rimando y todo Dame, venga Decís palabras Parangaricutirimicuero No, esa no ¿Cómo te gusta esa palabra? Eh, pues Chomino Estoy haciendo la torsión del gato La torsión del gato La torsión del gato Hostia, que a gusto Solo estirarme así Y a managústico China China Y Japón No, ya está Esponja No, pero ya está Espera, escúchame Esto ya se está yendo de madre Mañana Jujet y yo Nos vamos a levantar Yo creo que es así Ponte para allá Dame tus manos Y va a ser un pito De habichuela Le iba a echar comino Porque me sale del chumino Esto Lo hago por postureo O sea, yo no estiro nada A ver, hazlo Despertarme que estés a mi lado Cójete más del brazo Y ahora estira para arriba Intenta curvar Vale, ahora Allá que voy Pa' China A ver si me como Una Golondrina Golondrina Porque yo soy como una esponja Aprendo muy rápido Bueno, absorbo Te me haces aquí tonto A ver, a mí Mayalan me cae fatal Eso es lo primero Es mentira, no le cae mucho Entonces, como me cae mal Yo intento hacer cosas Para que ella esté a gusto Y así a mí me deje en paz Soy yo ¿Cómo lo has hecho? ¿De dónde has sacado chocolate? Mamá, no me lo he sacado chocolate Señorita, ¿quiere disfrutar de este banjar conmigo? Sí Estás sin tu familia Sin tus amigas Sin tus amigos Yo sin Gorka Sin mi perrito Entonces, pues bueno Al final Encuentras aquí Esa parte Que te Que te hace sentir en casa Y a mí en este caso Bruno Pues me hace sentir en casa La verdad Ay, me has guardado Sí He dicho Venga, vale Eres el más mágico Ni lo sé No tengo ni idea De lo que me pasó el martes Me lleva pasando un poco Todas las semanas Es que No sé muy bien qué es Mira, paso Llevamos aquí ya tiempo Y aunque Quiero seguir aquí Todo el tiempo posible Al final El aire Empieza a hacer un poco de falta Hoy que a gusto Va a dormir Maile Con todo lo que estás soltando Cantante, llora Entonces Cuando Cuando vi la canción Me dije Otra vez Te juro Que me sabía todo este trozo My level of English Is a little fucking shit They say Oh my god I see the way you shine ¿Esto lo tienes traducido? ¿Sabes lo que es, no? Sí Me he traducido todo Vale But I am trying to be better No me corrijas Es que tengo la cabeza muy mal ¿Y qué hacemos? No sé Maile Pues mi método Básicamente consiste en Sumar distracciones De todo tipo Mientras se está poniendo la letra Entonces se queda como En el subconsciente grabada Y me transformo como En un chamán Un indio ¿No? Su método básicamente Es tocar la pandilleta Y darme con cojines en la cabeza Y la muevo así por el suelo La arrastro Que luego me entra una alergia ¿Qué pa' qué? Voy a flipar esta noche Canta, cantante Mira, opino Que no funciona Pero que es mejor Que estar yo sola Tirada en el suelo En un box Aprenderme la letra Esto no tiene ningún Certificado científico No se la sabría si no fueran por mis métodos Si no fuera por el método Bruno Yo no sé lo que haría aquí dentro Pues esta semana me está pasando Que llevo mucha presión acumulada De hace mucho tiempo Y esta semana pues ha explotado Porque se ha juntado Que se ha ido Jesús Que el tema Es complicado de hacer El tema que me ha tocado Entonces bueno Es como un cúmulo de muchas cosas ¿Qué historia me vas a contar? La historia Corría el año 52 Aquí mi amiga Que es muy positiva Está todo el rato Que bueno No va a volver Entonces solo te queda de aceptarlo Mañana vas a estar mal también Yo te dije Mira, hoy estás mal Pues mañana también lo estarás Y pasado Sí, pero porque es así No sé qué te va a pasar De repente Mira, mañana te levantarás Y ni te acordarás Ya, ya, no sé Y de repente un día Te dejas de llorar Al me por ahí Pero sería siendo una mierda Samanta No, es que yo te voy a hacer sincera Yo antes de escuchar A alguien que me esté diciendo Lo que yo quiero escuchar Prefiero que me diga la verdad Entonces Y es muy honesta Entonces eso mola Sí le pagaría Como coach personal Psicóloga no Porque me devuelve más loca De lo que estoy Sí, no, yo soy psicóloga A lo mejor en la Gala 10 Me voy yo O tú Y así es la vida Y no vuelves Nadie vuelve aquí Madre mía, Clarita Cállate ya, Clarita La Clarita del demonio Sin oscuridad No existiría la luz Naciones Unidas Oye, ¿por qué nadie Me ha recogido mi merienda? Os lo he mandado Te lo voy a contar a Iván Que no me hacéis caso Estoy un poco mandona Porque me lo ha dicho Iván Pero no me hace mucho caso Antes de que se lo dijera a Iván Ya estaba mandona No, perdona Iván me lo dijo el lunes Recógeme esto, por favor Me voy a mis aposentos Veo Sí, señora Ven después Y me pones esto Con un masaje De 20 minutos Por lo menos Pues sí que estoy cogiendo El gustillo Porque la verdad Es que es muy cómodo Te quieren ir a poner los zapatos Y yo sigo secando el pelo Y mis compañeros Me están cuidando estupendamente Hasta me han duchado Qué majos sois Os quiero mucho Hostia Vamos a morir Ella es Clarita Hay muchas Heidi Y yo soy niebla Dime tú Por favor No voy a ser luna Dime tú Porque está con niebla No lo digo yo Es que ¿Dónde está niebla? A ver Esta es nuestra versión Y aquí niebla Es una cabrita Una cabra Pero no tenían una Negra Blanquita Una cosa blanquita Pequeña Es una de las cabras de Pedro ¡Pedro! Quería hablar con vos Porque Hacía mucho que no hablábamos Hacía mucho que no hablábamos Y te venías poniendo nerviosa Con tu single Un poquito Yo había empezado A pensar en un productor Para ti Y durante ese proceso Que estaba pensando Apareció algo Que te quiero enseñar Vale Que quiero que escuches Ya no quedan fuerzas Para luchar Tengo que reconocer Que ya Tu amor me da igual Que te vas Y hasta aquí No sé si metelo en un puente ¿Y ha hecho la primera estrofa Como primera Y la segunda Como segunda? O sea La primera Nació primera Y ahora ha hecho Si la primera estrofa Como primera Y la segunda Como segunda Qué guay Qué guay Bueno Vamos por partes Qué guay Lo que han hecho Estos chicos Fue que se ampliaron Tu voz Cuando le enseñaste La canción a Manu Sí Y a partir de ahí Construyeron Una propuesta De canción Con producción Sí Sobre El ukelele Y tu voz Entonces lo primero Que yo quiero saber Es si te gusta El rumbo de esto Me gusta el rumbo O sea El rumbo general Me gusta un montón Porque ya le dije a Manu Que me molaba un montón Que fuera Que tuviera un puntillo Electrónico Y me gustan un montón Las palmas Sí, sí, sí Sí Y estos chicos además Te conocen Y son Bonso band Son Bonso Es que son más Qué guay Los conoces Hombre, claro Mis colegas Si artísticamente Se entienden Y encima Se llevan bien Que parece que sí Sí, sí Yo creo que estaría guay A partir del lunes Empezar a trabajar Tu producción del tema Con ellos Para que a la quiera Meter un puente Pequeño puente instrumental Que dura 6 segundos Y luego le vuelve A meter el estribillo Para eso no Meta puente Para que a la quiera Meter un puente Porque si va Empalmado el estribillo Va a decir Quillo cállate Y entonces si Meto un alcohol Un puente De varios acordes Ah, si va a empalmado el estribillo No, claro Meterle un puentecillo Es que yo no sé Dónde quería meterle el puente Hombre Sería yo creo Estrofa Estribillo Estrofa Estribillo Estribillo Algo, algo Estribillo Puentecillo Puentecillo Si es que bonzos Como la cara Qué guay Qué guay Pues se pondrán contentos Guay Qué guay Por favor Chao Chao Brian Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues que mis amigos de Bonzo Band Escucharon mi canción Y han hecho una propuesta Y me van a producir ellos Qué guay Y es Es Como un rollo electrónico así Pero rollo low-fi Tú que me decías Que querías currar con ellos Luego también Qué guay Qué guay Qué aguacate más guay Qué contento está Es que a veces lo puedo enseñar Es que está guapísimo Es que está guapísimo Madre mía De verdad Allá hay algo quemándose ¿Quién es el listo? Yo era esta La mía Ha sido mi culpa Es tuya No, no es mía Pero ha sido mi culpa Hay ahí una tostada Ana, Julieta Sí, quemada Muy bien Ha sido mi culpa Lo siento Es que No, ha sido la mía Es que como no quería esperar He puesto el volumen a tope Con mi tostada ¿Sabes que unos volúmenes tiempo? Tiempo No Las resistencias calientan igual Pero es la cantidad de tiempo Que están encendidas ¿Ah, sí? Sí Voy a tirarla Ah Una cosa Nuestro hermano pequeño Nicolás Saca single el 13 Mañana ¿Es que se saca hoy por la noche? Sí Sí Bueno, pues solo quería recordaros Que hoy A las 12 Nuestro pequeño hermano Nicolás Nicolás Nick Saca single Que no sabemos cómo se llama No sé Historias robadas Historias robadas Y nada Pues eso Que lo escuchéis Ah, ya sé cuál es Hay historias robadas Y eso Que lo escuchéis Que lo disfrutéis Y que le deis Mucho amor y cariño ¿Está hablando con él? Sí Con la cámara Fuerte aplauso Para el pequeño Nicolás Te queremos, Nic Hola Os presento a Ramón Seijo Él es músico artesano De Han Pan Que es este instrumento Y os va a dar una clase ¿Habíais visto alguna vez? ¿O habíais tocado alguna vez? Sí ¿Cómo se llama esto? El instrumento original Se llama Han ¿Vale? Que lo inventaron en Suiza Una pareja de artesanos Que estaban en su casa ¿Sabéis los bidones de aceite Estos que están en los garajes En los talleres Que son grandes Así de 500 litros ¿Vale? Pues esto En el Caribe Pues estaban No tenían medios Y se dedicaron a abollarlos Hasta que empezaron a sacar sonidos Y se dieron cuenta Que dependiendo De la superficie Que le hicieran al bidón Pues sonaba una nota u otra Hasta que lo fueron perfeccionando Estos suizos hacían Estos instrumentos Los steel pan ¿Qué pasa? Que dentro había mucho aire Y sí que sonaban las notas Pero No se mantenían Entonces fueron diseñando Cada vez más pequeñitos Hasta sacar Este tipo de instrumentos Se pone normalmente El que tenga el logotipo Lo pone justamente Delante de su ombligo ¿Vale? El que no lo tenga La nota más pequeñita Delante Con la mano izquierda ¿Vale? Le damos a la nota central ¿Vale? Ahí está Entonces Izquierda Y luego va Derecha Izquierda Es una escalera ¡Qué maravilla, ¿no? La peculiaridad Es que es una escala armónica ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa Que toquemos suena O sea que si juntamos Las notas y tal Pues podemos Que pueden hacer cosas chulas Y simplemente Con Tú decías Alguna canción conocida Pero que también puedes Este es un instrumento Superperfecto Para improvisar cualquier cosa ¿A cuáles les tienes que poner? A este, a este, a este Mira Cualquier percusionista Que coja esto Desbanga cualquier persona Que no sea percusionista Por lo tanto Al final Mira, me gustaba mucho Y decidí ponerme a construirlo Para mí es más cómodo ¿Tú no eres percusionista? No, no, no Yo cantaba en la ducha Bueno Es una locurilla Pues ya estamos chiquitines Ya Hombre, ha pasado una hora Me parece maravilloso ¿Os ha gustado la clase? Mucho Y demos otra una clase Cuando salgamos Venga, vale Ellos Bonísimos Con los ovnis Gracias Gracias Me lo llevo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué haces, peonta? Te has quedado ahí Estoy en la órbita Te has quedado hecho un péndulo En mi órbita, ¿eh? Como Plutón Plutón, que no es un planeta Fíjate tú No empecemos Qué cosas, ¿eh? A ver, Mayalen Plutón no es un planeta Sí, es un planeta No lo es Era, era Maylen, acéptalo Imagínate que te echan de persona Por ser pequeña Es que hay personas A Anneka sí le pasa Plutón no es un planeta Y no lo dices tú Lo dice la NASA Ya, pero es que a mí me pedí Sabrás tú más ahora que la NASA Entonces que son algo ¿Por qué te acepta Que Plutón no sea un planeta? Porque era mi planeta favorito Porque es muy mágico Y porque me siento identificada Pues empatizo con el cual ¿Sabes que en Rusia Capé Plutón? Si yo fuera un planeta Sería Plutón Seguro Y me habrían echado Si yo fuera un planeta Sería Saturno Yo también Voy a ser tu aro ¿Por qué? Yo creo que tú serías Júpiter Oh De Ana Júpiter Yo creo que a mi hijo le pondré sangre Lo que siempre quise Le pondremos sangre Le pondremos sangre Pues sí, Sam Vuestra hija se llamaría Zoe Tiene cara de dragón Si tuvieseis una hija No Zoe no Zoe no 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 Sería súper zen la niña Sería súper ecologista Y muy natural Pero no le vamos a comprar tambores Hombre que no ¿Qué te pasó? El que estaba haciendo la coreo Es que no estoy bien aún Y no sé si estaré bien el domingo Claro que sí ¿Qué hago con mi vida si no puedo sellar? Claro que estás bien Y si no vas a estar bien no pasa nada Samantha se adapta la coreo a ti ¿Pero qué te ha dicho la fisio o el fisio? ¿Quién te haya visto? Que estoy mejor pero que no voy a poder bailar hasta 15 días Pues entonces no igual no puedes bailar Pero es que no es tu culpa Y no pasa nada Es que no lo entiende Yo creo que sí lo entiende Hombre evidentemente Y además con la canción que tienes tía Que es un temazo y lo haces estupendamente O sea Yo no puedo no volver a cantar la grupal Me moriré Nos podría haber pasado a cualquiera Samantha Y si nos hubiese pasado a cualquiera Todos ya seguro que estaríamos como estamos contigo Y haríamos lo que quieras Que sea para que te hiciese sentir bien Ya viste como salió la grupal No nos puede volver a salir así Ya os salió bastante mal Ya lo sé Pensamos que eso es suficiente Para proponerte a que abandones la academia Hay que entender a jugador también Lo dijimos al principio de la gala Raro porque no pensaba Si me salvaba No pensaba volver a estar nominada otra semana Y eso sí que puede que me haya afectado No sé qué me pasa Estoy como bloqueado De sentimiento también estoy bloqueado Es raro No sé Esta semana está siendo más de altibajo Y además Tengo problemas de voz Entonces la canción Pues no me ha salido bien Desde el primer día Estoy cascado ¡Holi! ¡Estás cascado! ¿Estás cascado? Que te diga Estás refiado Pero bueno Siendo optimista Como me ha enseñado Samantha Y que sea lo que tenga que ser La situación que se ha producido Hace que en el punto en el que estamos De concurso Te tengamos que proponer Para que abandones la academia Bueno Hugo Gracias por tú Yo ya me espero a estar nominado Siempre Porque Ya mira los que quedamos Y todo Y eso Pero que me la mereciera La verdad que en esta semana No Yo Cogí esta canción Porque es que es un temazo Es que siempre digo lo mismo Pero es que es verdad Es que es un temazo Y también porque lanza un mensaje También que puede servirle A mucha gente Además que estoy recibiendo Muy buenas críticas De los profesores Yo me encuentro Súper bien Y súper a gusto Y súper guay Con esta canción Así que la llevo bien Pero es que es verdad Cabal Y súper guay C στην